Y ustedes han dicho que quieren una depuración de nuestros amorosos. Algunos están desde el principio de este programa, tienen mucho tiempo, no han encontrado el amor y esos lugares puede ocuparse por alguien más. Así que comienza esta sentencia de amorosos. Lo vamos a poner a votación de nuestro público, los que más tiempo tienen aquí con nosotros. Y voy a empezar. Pepe. Aura. Alexis. Ana. Oscar. Itzel. Omar. Luis Fernando. Y Jessica. Ahí están. Nueve, nueve, nueve amorosos. Nueve lugares. Y ustedes empiecen a votar. Está comenzando la votación en jueguenamorándonos.com. ¿A quién quieren salvar? Esa es la pregunta. Y ustedes voten ya. A partir de este momento. Aunque yo sé que algunos no están tan felices porque están sentenciados. Pero gracias de verdad a nuestro público por hacernos el favorito de las tardes. Muchas gracias. Ay, amorosos sentenciados. Yo sé que ustedes no están tan contentos como yo lo estoy porque yo vengo muy de buenas como siempre. Pero ustedes no tanto. A ver, ¿quién de ustedes, de los sentenciados, me quiere decir por qué se quiere quedar en este programa? ¿Qué le quiere decir a nuestro público? Omar. Bueno, seré muy breve. Considero que todos los que están ahí en casita, por favor, me apoyen. Ya que el amor es un proceso. Yo creo que es el motor más fuerte. Y es una bendición. Y es algo difícil de encontrar. Y pues, bueno, yo quiero que, por favor, me ayuden a cumplir esa parte de mi vida. De ese parte, mi proyecto de vida. Y pues, seré muy breve. Hace rato Mara habló de madurez. Y yo quiero pedirte una disculpa, Andrea, por lo que pasó. Y una disculpa a la mejor conductora de la República, a usted, por favor. Gracias, Omar. Gracias, Omar. A ver, Aura. Yo desde que llegué aquí, llegué con la ilusión de encontrar el amor. En Víctor no se pudo. Lo intenté con Pepe, tampoco se pudo. Pero considero que yo todavía tengo esa ilusión de encontrar a alguien que camine conmigo, que crezca conmigo, que no me deje sola, que... Es que es muy difícil. Yo lo sé. Que... Yo lo sé, que es muy difícil, Aura. Que no me engañe y... Venga para acá. Es muy difícil hablar, sobre todo cuando nacen las palabras del corazón. Gracias, Aura. Aura quiere continuar con nosotros. Jessica, me estás levantando la mano. Bueno, ¿por qué te quieres quedar en este programa para encontrar el amor? Yo le quiero decir al público que me quiero quedar, que desafortunadamente he elegido personas incorrectas. Y que voten por mí, porque siento que no he tenido tanto tiempo como otras personas aquí. Y de verdad, quiero que voten por mí y quiero encontrar el amor. Allí está, más adelante hablaremos con los demás. Y bueno, ya lo habíamos dicho el día de ayer, que tanto Oscar como Ana, por haber ganado el Rey Feo y la Reina del Carnaval, ustedes tienen inmunidad. Pero de todos modos están sentenciados el día de hoy, porque el público así lo pidió. Pidió que ustedes estuvieran sentenciados y son los que están votando. Yo quiero que los que no han participado, diciéndole al público, ¿por qué se quieren quedar en este programa? Lo hagan en este momento, Alexis. Bueno, primero que nada, quiero pedir disculpas porque falté como semana y media al programa. Mi mamá se puso muy mala, entonces me tuve que retirar a Puerto Vallarta. Ya sé que he demostrado a veces en el programa una actitud muy buena, pero realmente así es como soy. Lo único que no me gusta son las injusticias y que se metan con mis amigos. Y como le dije una vez, yo busco a alguien que me quiera hasta en calzones y espero encontrarlo aquí. Ahí está. ¿Por qué se quiere quedar Alexis? Pepe, dile al público por qué te quieres quedar enamorándonos. Sí, claro, sí, Carmen. Bueno, yo primero que nada quiero que la gente sepa que yo he hecho mucho sacrificio para estar aquí. Soy una persona que viene con un sueño que fue enamorarme. Tengo 22 años, nunca lo he hecho. De verdad, quiero encontrar el amor. Y si hay algo que he hecho, siempre es luchar por eso. He sido la persona yo creo que de las más transparentes que ha habido aquí. Porque hay ahorita unos que el colmo del descaro, pero bueno, no voy a hablar de eso ahorita. Entonces, pues sí, me encantaría mucho que me salvaran porque quiero seguir encontrando el amor. Ahorita voy a tratarlo con ella y si se da, estoy encantado. Pero si no, sólguenme, no pasa nada. Claro. Jessica. Pues yo quiero, igual, quería comentarle al público que las veces que he reaccionado así es porque a veces no tengo filtros para decir lo que pienso. O sea, realmente lo que yo digo es con honestidad, no tengo máscaras. Y entonces, la verdad, quiero que sigan votando por mí porque de verdad quiero encontrar el amor. Luis Fernando. Buenas tardes a todos. Sinceramente yo sí quiero darme la oportunidad. Lo he intentado dos veces, no se ha podido. Han salido las mismas cosas de las cuales yo vengo huyendo desde hace tiempo. Y quiero salirme de aquí, enamorarme y ser muchísimo, muy feliz, de la cual es una meta en mi vida. Ahí está. Vamos a seguir platicando con nuestros amorosos, Itzel, Oscar, Ana. Y ahora, pues llegó el momento de un portal. Ustedes siguen votando en jueganamorándonos.com. Y ahora ha llegado el momento de saber a quién el público ha salvado de esta expulsión, de esta depuración que el público ha pedido repetidamente en redes sociales. Aquí están nuestros nueve amorosos, Aura, Alexis, Ana, Oscar, Itzel, Omar, Luis Fer, Jessica y Pepe. Y el público ha votado para que abandone esta búsqueda del amor. Quiero decir que Ana tiene el 21%. Oscar, 16%. Quienes quedan empatados para que el día de mañana veamos quién va a salir, porque hay un empate. Pepe, Itzel y Alexis están empatados en este momento. El día de mañana vamos a lanzar nuevamente esta convocatoria para que el público vote y saquemos un desempate. Ahí está. Alexis, Pepe, Itzel. Y así es como nos despedimos. Un saludo a la comunidad hispana que nos ve en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su presencia y por supuesto a toda la República Mexicana. Que la pasen muy bien. Esto fue Enamorándonos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!